OEA es una página de compra y venta de objetos de Rocket League. Podéis comprar coches, ruedas, explosiones de gol, cualquier cosa. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código ROSDRI. Tenéis el link en la descripción y a tope con OEA que está apoyando nuestro proyecto. ¡Hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Y ROSDRI! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rocket League Competitivo. Hoy tenemos 1 para 1. Ya sabéis que hemos vuelto a la serie de Road to Gran Campeón 1 para 1. En el capítulo anterior conseguimos rango. Hoy vamos a por el Campeón 13 a pelearlo o al menos acercarnos lo máximo posible. Pero antes de empezar con el gameplay, chicos, os tengo que presentar con una felicidad enorme el nuevo torneo de las Imaginarera Masters. Que bueno, que ya sabéis que estuvimos haciendo la primera temporada hace unas cuantas semanas y nos ha renovado por el pedazo de apoyo que hubo. Las Imaginarera Masters Rocket League son un torneo de Rocket League con 3.600 euros de premio. Y mola que flipas porque nos tienen muchísimo en cuenta. Está patrocinado por LVP y por ArenaGG y estos señores han dicho ROSDRI. Hacemos las finales de los clasificatorios en tu canal, los playoffs en tu canal, lo casteas tú todo. Es decir, que es una colaboración súper guay y orgánica de la que estoy muy orgulloso. Señores, toda la info en la descripción y en el comentario fijado. Pero bueno, lo que tenéis que saber es que son 3.600 pavis de premio, que hay 4 clasificatorios y que el siguiente clasificatorio lo tenéis nada más y nada menos que el 4 de septiembre. Así que espabilen y apúntense. Te puedes apuntar con tu equipo o también solo, que es una de las cosas que más me gusta por si no tenéis amigos en la internet. Pues oye, te apuntas solo y te genera automáticamente el equipo. Apúntense señores, hemos hecho unos torneos súper guapos en la pasada temporada. Se han apuntado jugadores pro y ha molado que flipas. De nuevo, toda la info en la descripción. Y nada, espero que apoyéis mucho este proyecto, que yo estoy súper contento. Y ahora nos vamos a jugar el uno contra uno. ¡All right! Aquí estamos. Y estoy jugando con el lingo, ¿eh? Porque aquí, si nos compramos un coche, lo utilizamos. Pero es que la verdad es que me he sentido muy cómodo con él, ¿eh? A ver... ¡Eh! ¡Has quedado! ¡Vamos! Creo que una de las cosas que pasa con este coche es que la peña no le tiene el rollito cogido, ¿sabes? Dicen, es más largo de lo que parece. Y luego... ¡Ostras! ¡Más saque! ¡Va afuera! ¡Uy, qué suerte! Vamos a tener mucha suerte. Salvamos un gol que era claro, ¿eh? Bueno... A estas alturas, no todos los rivales nos van a ofrecer ese tipo de... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Madre... Vale. Parece que la caga un poco. Si le pasamos la bola, es posible... Vaya, lo hemos leído bastante bien, ¿no? Hay jugadores que no saben atacar y que solo saben defender. Son muy buenos defendiendo y marcando goles de contra. Pero en el ataque... Y parece que este es un claro caso. Uh, no tengo turbo, ¿eh? Vale. ¿Llego? ¡Ay! Llego, ¿eh? Me queda nada, tío. Venga, un buen saque. Ok. Esto rebota bien. ¿Dónde está el rival? Perfecto. 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 Estamos leyendo muy bien al rival, ¿eh? Hay que tener cuidado. Se le ve rápido y habilidoso. Pero... Eh... Si se sigue cometiendo este tipo de fallos... Yo creo que nos podemos llevar el partido con bastante solvencia. Estamos ahora mismo en... Champion 2. Nada, esa era mala. En Champion 2, eh... División 3. Entonces, si ganamos los dos partidos de hoy, a lo mejor... Nos colocan en División 4. Esperemos que sí. Y ya estaríamos a muy pocos partidos. Lo guay de uno para uno es que se suben muchos puntos. Entonces... Como que la serie queda más dinámica. Adiós. Vaya. Espera, que yo me sé otra. ¡Ay! Me quedé sin turbo. La paro, la paro, la paro, la paro. ¡Ja, ja! La contra. ¡La recontra de la lora! Llego, llego yo. Eh... Respeta. Eh... Respeta. No tiene turbo. Así que le quitamos este. Y ahora este rebotito. ¡Ja! Marcamos. Perfecto. Perfecto. Calculado de 10. Oye, estamos leyendo muy bien el partido, eh. Ahora estamos... Os lo he comentado en el vídeo anterior. Jugando en rangos en los que te puede tocar gente muy buena o gente regulinche. Es el caso. Está un poco feo eso, la verdad. Lo del bompeo, digo. ¿Querías esto? Vaya. Ah, he hecho un mal quiebro. ¿Y si lo mato? ¡Ja, ja, ja! Soy un hijo de puta. Me perezco lo peor en esta vida. Creo que me está escribiendo algo, eh. Adam, ¿me quieres decir algo? No me quiere decir nada. Se ha quedado... Adonado. Buena. Uy, qué bien. Va, esto... Mucha suerte, eh. En este saque de decir... También es verdad que él no está sacando todo lo bien que debería. No sé. Yo simplemente estoy haciendo saques muy regulares. Nada de intentar hacer speed flick. Tampoco hacerlo lento. Dan, you're real. I'm the real one. You're real. Pero... No, soy una ilusión óptica producto de las drogas que te has tomado. Amiwi. Ok. No se va. Supongo que porque ha visto eso. Buah, tengo... Tiene título y demás. Vamos a quedarnos... Joder, madre mía. Estoy ganando todos y quedándonos los saques. Este señor debe de practicar un poquito, eh. Acabo de ver que su tag... El tag de... Que tiene de equipo. Que yo tengo army. Él tiene THC. Bueno, eso explica muchas cosas, la verdad. Adam, para el otro lado. Amiwi. Eh. Estaba ya bobeando. Eh, pero se dice... Se dice buena partida. Si tú escribes en el chat, se dice buena partida. Oye, 12 puntazos, eh. A ver, a ver. No nos subirán. Dudo que nos suban de rango, eh. Pero, pero, pero. Vamos a ver el siguiente partido. Oye, eh. ¿Qué pasa con este mapa? ¿Ya es otoño oficialmente en Rocket League o qué? O sea, literalmente. Es 30 de agosto y ya tenemos mapas de otoño. Bueno. Pues acabo Salty Shores. Sinceramente, yo prefiero... Eh, no me pegué. Señor, estoy explicando que ya es otoño. Sinceramente, prefiero Salty Shores a este mapa. Este mapa es uno de los que menos me gusta. Me parece... No sé. De barro. No me... No me satisface. Bueno. Cuidado que nos ha marcado Calvin Klein. A ver. Un poquito de saque lento para aderezar. Me la llevo por aquí. Y por acá. Un poquito de flick. Ay, se me ha ido flick. No me pasa nada. Con un poquito de suerte... Casi he entrado eso, eh. Ah. Nada de liarnos. Al principio, nada de liarnos. ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho, Rostri? Nada. Voy borracho. Voy totalmente hasta arriba de estupefacientes. Al principio... Hay que jugar más conservador. Luego ya, si ves que no puedes marcarle goles... Ya arriesgas más. Vale. Saque bien. Se me están dando bien los saques con el Dinga Dunga, eh. Me está gustando para ese fin. Ese flick casi entra, eh. Está jugando a presionarme mucho, pero eso tiene sus contras. Eh, te he visto... Te he visto... Ya lo tengo aquí, eh. Eso está bien. Porque mira, ahí está. Ahí ha cometido una estupidez. No tiene turbo. ¿Qué va a hacer? Así lo mato, tío. Yo afuera. Eh, código Rostri, por favor. Para pagarme la operación de cerebro. ¿Qué es lo que me falta? Me la va a pasar. Ah, no. Vale, he hecho K. He hecho K y no estuve K. Venga. Matadón. Y a funcionar. Eso es, eso es. Te pupas, te pupas, te pupas. Ay, he caído mal. He traccionado mal. Bueno, bueno, está bien. Está jugando muy estándar. Y yo la estoy liando a cada dos por tres. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si en el siguiente minuto podemos marcar un gol. Si no es así, nos iremos. Pero deberíamos de poder. Este tipo no es inmortal. No es excepcionalmente bueno jugando. Vale, esta me debería de favorecer. Ah, no. Joder. Estoy haciendo unos challenge. Para enviárselos a mi profesor de challenge. Y que me diga, qué mal está jugando. No. Ahora sí, ¿no? A ver. Cabrón la ha defendido bien, ¿eh? Mátalo, mátalo, mátalo. ¡Ah! No me entra ni una demo, ¿eh? Va fuera. Joder. Vale. Esto debería ser gol. Bien. Vale, lo que os he dicho. Si no marcaba en el siguiente minuto, me iba porque, a ver, al final tampoco hace falta echar todo el partido. Uno en cuatro. Son tres goles. Queda más de la mitad del partido. Y le estoy ganando los saques, lo cual siempre está bien. No me voy a arriesgar a ir a esa. Porque ya me ha demostrado que es fuerte ese tipo de jugadas. No problem. No tienes ángulo. Eso es. Buen tiro. No encontraba el ángulo, tío. Bien. Ahí se ha arriesgado, ¿eh? Vale, vale, vale. Poco a poco. Trabajando. Estudiando. Joder, madre mía. Lo que está costando este partido. Supongo que es eso porque estamos subiendo ya de rango. Tiene cierto sentido. Ay, ¿querías hacerme un saque lento, eh? Pues fuck you. A ver si se la reviento ahí. Uy, 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 uy. Ese fake. Ese fake como hubiese entrado. Perfecto. 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 Definición de remontada. Haciendo pupa poco a poco, poniéndose nervioso el rival. Me deja la replay. Bueno, bueno, bueno. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Vamos a ver si culminamos. Eh, escucha, Kevin, saca este coche, eh. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre sacar con el Fennec y con este? No sé, pero me están saliendo muy bien los saques, eh. ¡Buah! Amiguin. Eso ha sido una lectura de cerebelo brutal. Sabía que iba a ir como un loco. Sabía que ahora mismo está fuera de sí. Bien. ¿Vale? Ah, no puedo. ¡Ey! Yo ahora le estoy presionando mucho, que es lo que hay que hacer. Pero hay que hacerlo con calma. Mira, ahí él para desembarazarse ha hecho un pinchito. Perfecto. ¿Onda? ¿Y este espacio? Uy, 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 uy. Casi te la marco, amigo. No me va a rebotar bien. Pero hago así. No, lo he hecho mal. Lo he hecho súper mal. ¡Buah, buah, buah, buah! En este partido, mirad. Mi último Coach Rostri es de Shadow Defense. Mirároslo. Porque en este partido no he aplicado nada de lo que enseño en ese vídeo. Menos mal que estoy sacando like a God como en el siguiente Coach Rostri que os voy a enseñar. Para minimizar daños. Porque si no... Bueno, bueno, bueno. ¡Uf! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! 42 segundos. Se vence, ¿eh? Yo he venido a vencer. ¡A campeonar! He venido. ¡Madre! Pero, 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 ¿está usted borracho? ¿Ha consumido algún tipo de estupefaciente? Eso es. Su última jugada es esa, ¿no? Muy bien. Pues yo te espero aquí. Perfecto. Vamos a perder tiempo. ¿Cómo? En el aire. Hay mejor forma de perder tiempo en el aire. Perfecto. Y balón al suelo. ¡Eh! Y balón al suelo. ¡Uf! 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 ¡Vamos! Oye, señores. Menudo partidazo, ¿no? Por favor, súbeme. Súbeme a División 4. Por favor. Por favor. Por favor, que nos lo hemos merecido después de sudar la gota gorda. A mí me hace 5.000 puntos de experiencia. ¿Y este tío era en ranked? Probablemente fuera otro ranguito. División 4. ¡Vamos! Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Die, la la. De nada. La la. Y adesso. ¡ä slowly.